Nos dijo Adolfo Albanel de Epicentro Sociedad Anónima que está sorprendido con la agilidad y cantidad de negocios que se vienen concretando en esta 19ª Expo Activa Nacional. Es algo que antes no era habitual, nos dijo el empresario, cuya firma está presente en el stand de El Timbó, la agropecuaria de Soriano, presente en prácticamente todo el departamento. Estamos con el escribano Adolfo Albanel como en tantas otras oportunidades en la Expo Activa Nacional. Estamos en el stand de El Timbó, quien representa para esta zona del país la marca Steel y otras que importa y vende Epicentro. Y bueno, el escribano Albanel siempre nos atiende en estas ocasiones con mucha deferencia y seguramente nos querrá hablar en esta oportunidad de cómo viene redondeando la promoción de verano de la marca Steel. Bueno, gracias Jorge por la oportunidad que nos da siempre. Sí, esta es más o menos la época del año en que se termina lo que nosotros llamamos la temporada de primavera-verano y empieza ya la botón de invierno que en el sector de Steel se pasa, digamos, de una fuerte venta de productos para jardín y para control de pasto, básicamente de amalesadoras, a que después empiece más el movimiento de la parte de motosierras. En esta oportunidad, cuando empezó la temporada del año pasado, al inicio de primavera, se salió con el eslogan Steel está a tu alcance y que la verdad es que nos sorprendió porque Steel está a tu alcance es básicamente por una campaña en que colaboramos a Matriz en darnos precios muy especiales y nosotros también contribuimos a eso y que los productos nuestros quedaron súper competitivos en el mercado. Y eso se reflejó, que pese a los cálculos más optimistas que hicimos en nuestra previsión de compras, nos superó ampliamente. Para dar una referencia, en el mes de febrero se vendieron más de mil desmalizadoras. Estaba fuera de toda previsión, tenemos previstas más de 500, 600, así que lo duplicamos. ¿Quiere decir que este tipo de formas de venta y de promoción están dando resultados en el correr del tiempo, dependiendo de la temporada, un producto u otro, para atraer a los adquirentes de las diferentes marcas de epicentro, que obviamente van variando de acuerdo con la época del año? Sí, exactamente. Hay un factor importante también a tener en cuenta que, por suerte, en los últimos años se fue adquisitivo del sector, donde estamos ahora, el sector agropecuario ha crecido y en general también. Entonces, no solo se refleja en la parte del sector agropecuario, sino también inclusive a nivel doméstico. También un verano muy lluvioso, donde el pasto en los campos anduvo bárbaro para el ganado, pero seguramente en los jardines dio más de un dolor de cabeza que pudo ser superado con las desmalizadoras Estil. Seguramente. Se convirtió en el pasto, se debió haber convertido en una plaga, pero bienvenido sea esas lluvias, porque en el balance general quizás molestaron mucho en la parte de caminería, pero en el sector del campo fue un gran beneficio. Y se viene la época de Estil Motosierras, donde Epicentro tiene una gran variedad, un gran servicio a través de todos sus vendedores en todo el país, y un servicio post-venta de primer nivel que hace que la Estil, más allá de sus condiciones propias, tenga esas otras condiciones que le hacen, más allá de una excelente motosierra, un elemento a tener en cuenta a la hora de tener un buen respaldo. Claro. Creo que me habrás oído más de una vez... Por eso lo dije. Reiterar de que... No lo aprendí solo. Primero es post-venta, primero es el servicio post-venta y repuestos, y después la venta del producto. El éxito, digamos, de nuestra actividad comercial está basado en eso. No queda en un solo producto que no se le dé una excelente garantía, y además un respaldo para el servicio en forma permanente. Más allá de que en nuestros programas hemos mostrado en una cantidad de oportunidades, herramientas, equipos, manuales en marcha, andando, en acción, le deberíamos demostrar alguna vez al televidente también el equipo mecánico y el equipo de service que tiene Epicentro para que se den cuenta de qué forma se trabaja, y que allí está, en definitiva, parte de la inversión a la hora que se compra un producto a cualquiera de los representantes de Epicentro, ¿no? Es una buena idea. En nuestra casa matriz, nuestra sede, digamos, tiene un taller en que están trabajando ocho mecánicos dedicados a distintas marcas, y a su vez instruyendo a mecánicos de los distribuidores. Entonces, nosotros tratamos de que en el lugar donde se vende el equipo haya un servicio autorizado. En principio, que lo preste el propio distribuidor, porque inclusive para él comercialmente es un buen negocio. Y a su vez la comodidad del cliente que tenga en su zona alguien que se lo atiende. Y si no lo hace el distribuidor, por lo menos que tenga un taller autorizado, capacitado por nosotros. Bueno, muy bien, gracias por recibirnos por aquí, por lo de Ana Nuez, acá en el stand del Timbó, en una muestra que está muy nutrida, con muchas cosas, con mucha gente, con muchos equipos de última generación, con muchas cosas para aprender, que también es bueno. Bueno, muchas gracias otra vez por la oportunidad de difundir lo que hacemos. Y realmente me ha llamado la atención en esta exposición el interés de la gente. ¡Gracias!